También a mí me sorprende que la gente está apoyando estos sistemas tiránicos. Pero creo que es porque no entiende muchas cosas como de la economía, de cómo empresas funcionan, cómo dinero funciona, cómo los bancos funcionan, cuáles son los malos efectos de impuestos, de regulaciones en las compañías. Y cuando no entienden esas cosas es fácil de ser confundidos y esa es la tristeza. Bueno, la gente puede sostenerse sin el Estado, entonces van a entender que no necesitan el Estado, que el Estado es como un parasito que está chupando toda la sangre, toda la prosperidad de la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!